Música Presentado en rueda de prensa el programa de las celebraciones por la canonización de las dos beatas árabes, Mariam y María Alfonsín. El 7 de mayo se celebra en Jerusalén el hallazgo de la Cruz de Cristo, precedido el día anterior por una entrada solemne al Santo Sepulcro. El mes de mayo se dedica a María, un viaje a su casa de Nazaret, entre devoción y necesidades de la comunidad local. En el último libro del periodista italiano Maurizio Molinari, la historia del autoproclamado Estado Islámico y la amenaza que representa para Occidente. En Belén, la marcha Run for Unity, organizada por el Movimiento de Focolares. Una parada mundial para el diálogo entre todos los hombres y mujeres. Música La Iglesia de Tierra Santa se prepara para festejar a las dos próximas santas hijas de esta tierra. Falta de hecho una semana para la ceremonia de canonización de las beatas María Alfonsín Gatas y Mariam Baguardi, que el Papa Francisco presidirá el domingo 17 de mayo en Roma. La santidad habla árabe. Estamos orgullosos, pero no debemos estar solo nosotros orgullosos, porque la santidad es universal. Si son santas, son santas para todos y todas, y su intercesión es para todos y todas. Sin duda alguna, tendrán una intercesión particular por Tierra Santa, y por ello iremos a Roma, para celebrar y para rezar que se acuerde de nosotros, y lo harán. 700 personas de Tierra Santa participarán en la misa en la Plaza de San Pedro, y 800 cristianos llegarán desde el Líbano. Para quien no pueda estar en Roma, se ha organizado una serie de iniciativas presentadas en el transcurso de una rueda de prensa que tuvo lugar en el Christian Media Center en Jerusalén. Participaron el Obispo William Schaumali y el Padre David Neuhaus del Patriarcado Latino, la Superiora General de las Hermanas del Rosario, Madre Inés Al-Yakub, congregación fundada por la Beata María Alfonsín, el Padre Dobromir Yastal, Vicario General de la Custodia de Tierra Santa, el Obispo Amelquita, Jules Serey, y el Padre Pietro Felet, Secretario de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa. Desde el sábado 9 de mayo, celebraciones eucarísticas, rosarios y vigilias de oración tendrán lugar en el santuario dedicado a la Madre Alfonsín, en el barrio Mamila de Jerusalén, en el Carmelo fundado por Baguardi, en Belén, y en su tierra natal Nibilín, en Galilea. Y además, después de las canonizaciones y hasta noviembre, en toda Tierra Santa, se celebrarán misas de acción de gracias por las nuevas santas. Este acontecimiento es una gran alegría, es un gran acontecimiento. Nos da esperanza y determinación para continuar nuestra misión, para llevar nuestra cruz con alegría y caridad, para servir a las personas, para amar a las personas. Dos mujeres, dos religiosas, dos palestinas. Ambas vivieron en la segunda mitad del siglo XIX. Las que pronto serán santas, Marianne y María Alfonsín, fueron consideradas las más pequeñas y pobres de su tiempo, en la Iglesia y fuera. Se lee como un signo, por tanto, el hecho de que ambas lleven el nombre de la Virgen María. Significa que es el turno de la mujer en el mundo, no está excluida. Puede hacer algo, puede convertirse en santa y después enseñar al mundo la santidad. Meditando los sufrimientos de Cristo, los cristianos de Tierra Santa celebran en la Basílica del Santo Sepulcro dos fiestas en torno a la cruz. El 7 de mayo, el hallazgo de la Santa Cruz por parte de Santa Elena. Y el 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Las dos festividades hablan del valor salvífico del madero en el que fue colocado Cristo. Para el pueblo brasileño, llamado el pueblo de la Tierra de la Santa Cruz, la fiesta de hoy y la de septiembre son muy importantes. Aunque la de hoy no se celebra en Brasil y en el resto del mundo. Pero creo que lo más importante para nosotros debe ser nuestra atención por la cruz del Señor, que es la puerta de la vida. Es la primera vez que oigo hablar de esta fiesta en el mundo latino. En Francia no la celebramos. Sabemos que Santa Elena encontró la cruz. Por tanto, estando en Jerusalén, desde hace muchos meses, tengo la suerte de participar verdaderamente en esta fiesta y de sumergirnos en este misterio de la cruz. Durante las vísperas pensaba en esto. Somos salvados por medio de la cruz de Jesús. Y verdaderamente, muy importante tener este signo entre nosotros. Este año, el 6 de mayo, la plaza de la Basílica del Santo Sepulcro está llena de peregrinos. A pesar de no tener conocimiento de la fiesta del día, muchos grupos han visitado el lugar santo. A las tres y media, los frailes franciscanos, junto al custodio de Tierra Santa, el padre Pierre Batista Pizzabala y el vicario custodial, el padre Dobromir Yastal, hicieron la entrada solemne en la Basílica, para la concelebración de vísperas en la gruta del hallazgo de la cruz. Cuando en tiempos de Santa Elena, el descubrimiento de la tumba de Cristo y de la Vera Cruz se hizo de dominio público, fueron muchos los frutos. Jerusalén se llenó de peregrinos, para los cuales venerar el calvario y el sepulcro era el momento culminante de su vida. Un estímulo para vivificar y confirmar la propia fe, una manera de renovar la nostalgia de Cristo. Esta fiesta se celebra todavía hoy, con la misma devoción y con el mismo amor. La cruz nos tiene que conducir, nos tiene que llevar a la resurrección. Entonces, yo creo que esta es una fiesta... La cruz debe conducirnos a la resurrección, por tanto pienso que esta es una fiesta especialmente pascual, una fiesta de vida, de resurrección. Es importante recordar constantemente que la vida es más fuerte que la muerte. Bueno, ha significado, la verdad, que un gran momento esta celebración, poder participar aquí, es mi primera vez. Y la he vivido con mucha emoción, con mucha unción, con mucha devoción, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, es un momento en que se recuerda esta cruz, ¿no?, que ha sido el árbol donde Jesús nos ha liberado. Así que, para mí, ha sido muy emocionante. Y la he vivido con mucha alegría, rezando, por cierto, por todos los mis seres queridos, rezando también por la tarea que aquí se realiza en los Padres de la Custodia. El 7 de mayo, la festividad prosigue con una misa celebrada en la Gruta del Hallazgo. Te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz has redimido al mundo. En mayo, la vida después del largo invierno vuelve a nacer. En este mes, en todo el mundo, la Iglesia recuerda a María, la Madre de Jesús, De manera particular, en Nazaret, en el lugar de la Anunciación, los peregrinos llegan para recordar un acontecimiento que ha cambiado el curso de la historia. Todo el año en Nazaret es especial para la devoción a la Virgen María, con la procesión de antorchas, las misas, los peregrinos que pasan, pero el mes de mayo es especial porque también los cristianos locales rezan el rosario cada día, y hay también una misa muy multitudinaria. Verdaderamente, muchísimos feligreses vienen a celebrar el mes de mayo, junto a los peregrinos que pasan y que celebran. Pensar en Nazaret y en los lugares marianos en Tierra Santa, nos hace pensar en aquellos que custodian estos lugares, los frailes franciscanos de Tierra Santa y su carisma. San Francisco ha ideado el Ángelus, y estamos precisamente en el lugar del Ángelus. Nosotros aquí, cada día rezamos en la gruta, en el lugar de la Anunciación, el Ángelus que es una tradición franciscana, la perla de la tradición franciscana. El Ángelus después se difundió por todo el mundo, por toda la Iglesia. Los frailes menores franciscanos se ocupan de los lugares marianos más visitados de Tierra Santa, la Gruta de la Natividad y la Gruta de la Leche en Belén, la Basílica de la Visitación en Eincarém, la Basílica de la Anunciación y de la Nutrición en Nazaret. Estos lugares necesitan ayuda y apoyo, sobre todo el lugar de la Anunciación. La gruta está en restauración. Podemos decir que la intervención ha funcionado, pero debemos continuar porque es muy importante el lugar de la Anunciación. Podemos decir que está funcionando, pero necesitamos una ayuda, no solo para la misma gruta, sino también para el presbiterio de la Basílica. En el 2016, la Basílica de la Anunciación albergará la Jornada Mundial del Enfermo. Para ello, debemos mejorar haciendo el ascensor para los descapacitados. La Asociación Proterra Santa, o NG de la Custodia de Tierra Santa, lanzó este mes una campaña de recogida de fondos para las Basílicas Marianas. En la web www.proterrasanta.org, están disponibles todas las informaciones para las diferentes oportunidades de donación. Queremos que la Casa de la Virgen María cada día sea más bella, más acogedora, más lugar de peregrinos, más lugar de los cristianos locales, para que podamos sentirnos todos acogidos en la Casa de la Madre. Por tanto, ayudadnos, los proyectos están, el trabajo está. Nosotros desde aquí rezamos, pero ayudadnos también vosotros con las oraciones. Entraron en Sinjar, cogieron a las mujeres y a los jóvenes. Cogieron a los niños para venderlos. Nosotros, antes de que ellos llegaran, huimos. Creo que no hay esperanza y no hay futuro aquí. Sobre todo porque la mayoría de las personas quieren irse de aquí, huir a Europa, salir de Irak. El grito de los refugiados iraquíes y sirios, que huyen de su tierra después del lanzamiento del autoproclamado Estado Islámico, da la vuelta al mundo desde hace casi dos años. Expresiones como ISIS y Yihad invaden los medios de comunicación, a menudo creando confusión sobre los términos en cuestión. Para arrojar luz sobre esta nueva forma de terrorismo, nace el libro El Califato del Terror, del periodista italiano Maurizio Molinari, corresponsal para Oriente Medio del periódico La Estampa de Turín. El califato se distingue por tres características. Una referencia a los orígenes del Islam, es decir, a Bilad al-Sham, la gran tierra común de los pueblos árabes de Oriente Medio. Una ideología asentada en el uso de la violencia absoluta contra los enemigos chiítas, cristianos, judíos y todos los sunitas, que no piensan como ellos. Y además, el proyecto de Estado, la voluntad de crear un Estado con sus funciones y basado en una buena administración. Y esta dimensión Estado distingue a ISIS de Al-Qaeda, que en cambio era una organización terrorista de tipo tradicional. El periodo de Molinari, publicado por la editorial Riccioli, fue presentado en días pasados en Tel Aviv, en la sede del Instituto Italiano de Cultura. En el transcurso del encuentro, el historiador y periodista Paolo Mieli ofreció un contexto histórico sobre el extremismo en el Islam. El califato actual se propone anular lo que eran las divisiones entre Estados árabes decididas a finales de la Primera Guerra Mundial, en el acuerdo entre los ministros inglés y francés, que dividió todo el mundo árabe y musulmán sobre el papel, uniendo tribus y sectas religiosas, que no tenían nada que ver unas con otras, y creando estados sustancialmente artificiales. Hubo siete religiosos que no centraban el uno con el otro, creando estados sustancialmente artificiales. Con la gran habilidad de análisis y facilidad de pluma que le caracterizan, Maurizio Molinari, en menos de 200 páginas, enmarca el fenómeno en su complejidad y tragedia. Partiendo del contexto histórico, hace un viaje a través de los aspectos más dramáticos del califato. Empieza étnica, mujeres esclavas, mito de la obediencia, y llega a la formulación de la amenaza que el Estado Islámico, parafraseando el subtítulo del libro, representa para Oriente y para el mundo entero. Por el momento, el máximo número de personas asesinadas son otros musulmanes, de la rama chií, pero se proponen incluso llevar su ofensiva a Roma. Lo dicen en todas sus manifestaciones, en todas sus propuestas, y de ensañarse especialmente contra los cristianos, contra los católicos. Se debe tener una política europea para combatir la radicalización. Debe ser una política desde el punto de vista de la seguridad para detener la expansión territorial del Estado Islámico en Oriente Medio. Debe haber una solución política, debe haber un compromiso diplomático para poner fin a la guerra en Siria, y tratar de crear las condiciones para resolver la emergencia humanitaria. La historia se está acelerando. En Oriente Medio, los estados están desapareciendo. Vuelve una dimensión tribal de la violencia. Para todos nosotros es el momento de ser humildes, de estudiar, para tratar de comprender qué está sucediendo, a través de un momento de reflexión colectiva que debe llegar sin lugar a dudas antes de las decisiones políticas que se hagan. He venido aquí para participar en la carrera porque creo en la unidad. Todos estamos aquí para que haya unidad entre los hermanos y se conozcan unos a otros. Angelina es uno de los 300 chicos y chicas de entre 10 y 16 años que han participado en una marcha organizada el 3 de mayo en los territorios palestinos. El recorrido de 6 kilómetros partió de la Plaza del Pesebre en Belén ante la Basílica de la Natividad. Belén es un lugar que habla mucho de la paz. Es el lugar donde nació Jesús, que llevó un mensaje de amor y de paz que es actual, incluso hoy. También Belén, junto a muchas ciudades del mundo, quiere dar un mensaje de paz al mundo, a Oriente Medio, por todos los países donde hay sufrimiento y guerra. El evento de Belén, que contó con la participación no solo de jóvenes procedentes de toda Tierra Santa, sino también de muchos extranjeros. Run for Janity, de hecho es una iniciativa mundial promovida por el Movimiento Focolar, inspirados en la Regla de Oro, presente en filosofías y religiones de todo el mundo, que dice, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, propone una parada que desde las Islas Fiji atraviesa 140 países de los cinco continentes para llevar un mensaje de paz y de solidaridad, implicando a jóvenes de etnias, culturas y religiones diferentes. La carrera está organizada por los Focolares, un movimiento mariano internacional que se ocupa de la paz y de la hermandad entre los pueblos. La carrera se organiza para tres o cuatro años. En 2005 la hicimos en Jerusalén, en 2008 en Jaifa, en 2012 en Cesárea, y este año por primera vez en Belén hasta Cremisán, pasando por Beyyala. Es también significativo el lugar de la llegada de la carrera de este año, el monasterio salesiano en el Valle de Cremisán. Aquí la lucha no violenta de la población local ha evitado la construcción de un trazado del muro de separación entre Israel y los territorios palestinos. Buscamos la paz por la cual Jesucristo vino. Él es la paz. Queremos ayudar a los niños que caminan con nosotros a sentir que realmente tienen un papel y responsabilidad. Esta marcha explica a los jóvenes que tienen un importante papel en su futuro. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa. Para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.